Hola a todos, ¿qué tal? Aquí David Díaz y bueno, seguramente a algunos os ha sorprendido un poquito la miniatura y el título del vídeo y diréis, ¿esto qué es? Bueno, he visto ya unos cuantos vídeos de coleccionismo y de coleccionistas y siempre habláis de varias ediciones de otras películas, ediciones de otros países, pero he encontrado muy poco de esas colecciones, de ese cine desconocido, fuera de España, que no ha llegado a España, pues le he querido dedicar un pequeño vídeo, además quiero hablar de cine mudo, sí, cine mudo, ese cine olvidado, del que todo el mundo quiere olvidarse, del como que le den por culo y yo lo quiero defender a muerte. Y yo espero con esto que si os mola lo que os voy a contar y os molan los packs, los dos packs de los que voy a hablar, pues mira, os voy a dejar incluso los enlaces de Amazon ahí abajo por si queréis conseguirlos. Es decir, que a mí me costaron un poquitín caros en su día, han subido un poquitín de precio, pero yo creo que merecen bastante la pena, pero bueno, antes de hacer spam os diré cosas buenas y malas de esos packs, porque obviamente no es solo todo lo que reluce. Pero bueno, antes que nada, pequeño inciso, quiero dar una pequeña clase de historia sobre cine mudo. Que antes que nada, todavía hay gente que se piensa que el cine mudo, cuando se proyectaba en los cines, se ponía sin sonido, una película o un cortometraje sin sonido alguno. Y me estaban todos diciendo, mola, ¿eh? Muy interesante, Peter. No. Siempre hubo música en los cortometrajes y en las películas mudas. El cine mudo no se empezó a llamar cine mudo hasta el nacimiento del sonido. Antes que nada, simplemente era cine. Que es que encima, todavía sigo sin creerme como en algunas ediciones en DVD y de otros países ponen ver con música y ver sin sonido. ¿Por qué? Había alguien tocando el piano siempre, joder. O orquestas. Que de hecho, cuando llegaban las películas sonoras, mucha gente perdió su empleo. Porque claro, tocaban todos en las orquestas y claro, como ya venía sonido en la pantalla, pues... A tomar por culo a sus casicas. Y claro, eso me ha fastidido muchísimo. Como cuando dicen, ah, se proyectaban seis sonidos. No. Pero bueno, volviendo al tema. Hoy quiero hablar de dos packs de cine francés que no han llegado a España. Ninguno de los dos ha llegado a España. ¡Qué sorpresa! Y os apuesto un millón a que no van a llegar. Y si llegan, ¡lo fliparía! Os voy a hablar también de una productora. Es una de las primeras, por no decir la primera productora que se formó en Francia. Y una de las más conocidas del cine francés, que es la Gaumont. Gaumont. Y bueno, estos dos packs que veis aquí son de la Gaumont. Primera parte y segunda parte. Les tengo mucho cariño. Los conseguí de pura chiripa porque estaban a punto de desaparecer o de subir de precio. Y bueno, los compré a un precio asequible. Estos packs que veis aquí ya tienen añitos. Este creo que es del 2008 y este es del 2009. O sea, este tiene 10 añitos y este 11 ya. Pero las cosas que tienen dentro tienen muchísimos más años. Como veis aquí, mira, la primera parte tiene cortometrajes de entre 1897 y 1913. Y la segunda parte de 1907 a 1916. Aquí en concreto tenemos 97 cortometrajes y aquí 121 cortometrajes de los siguientes directores. Alice Guy, Louis Foyard, Léonce Pérez. Sin pronunciación serían Alice Guy, Louis Foyard y Léonce Pérez. Y sí, he dicho Alice. Alice Guy fue una de las primeras mujeres directoras de la historia del cine. Y aquí luego también tenemos a Émile Cole, Jean Duran y la escuela de Butchermont. Que son al parecer un montón de cortometrajistas. Ahí todo es metido a tropele ahí en grupo. Aquí en estos dos packs tenemos cortos de todo tipo. Comedia, drama, ciencia ficción incluso, musicales con sonido. Ahora os hablaré de ello. Y animación. Los primerísimos cortos de animación también están aquí. También aparte de los directores que os he dicho, hay algunos también que hicieron algunos trabajos. Y luego hay trabajos que no se sabe nada. No se sabe nada. O sea, se perdió toda la información porque también os recuerdo que había muchos incendios. Las películas por aquel entonces, hasta los años 50, no se hicieron de un material que no ardía como la pólvora. ¿Recordáis, malditos bastardos, cómo ardían las películas? Y no solo se han perdido muchas películas en los incendios. También os recuerdo que con el nacimiento del sonido, muchas productoras decidieron masacrar sus propias películas. Ya no querían hacer nada con el cine mudo. Para ellos era en plan, esto ya no me sirve para nada. Y en lugar de guardarlo para otras generaciones y demás, no, a destruirlo. Pero dicen por ahí que se ha destruido el 80-85% del cine mudo. Y puede que hayamos perdido trabajos de genios que nunca conoceremos. Porque hicieron 2 o 3 o 4 películas o cortos que eran la polla y desaparecieron para siempre. Y solo nos quedaremos con los conocidos. Pero a lo mejor habría más gente. Y bueno, aquí tenemos unos cuantos. Y por desgracia sí, estos que no tienen a nadie puesto ni siquiera en los títulos de crédito. No sabemos quién ha dirigido esto, quién ha escrito esto. Quien lo ha grabado, quién lo ha montado y quiénes son ni siquiera los actores. Hay veces que puede aparecer un reparto de 15 personas y a veces te salen 3 nombres de los actores. Porque ha habido expertos que han dicho, este sí, 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 este es tal. Pero bueno, estos packs no son toda la filmografía de estos directores y directora. Son un very best of. O sea, un lo mejor de. Porque llegan a poner toda la filmografía de estas personas y... Aquí hay CDs... Pa' aburrir. Por no decir que, como ya he dicho, algunas de sus cortos y películas se deben haber perdido para siempre. La gran mayoría. Pero si tú os vais a la filmografía de cada uno en MDB, veréis que hay una larguísima lista de películas y cortometrajes que han hecho. Algunos más de 100. Y creo que no se conservan todos. Y aquí, bueno, han hecho una pequeña selección. Empecemos con el primer pack. Como veis, es muy bonito. Es una cajita aquí y tal. Aquí te vienen las características. Te dicen más o menos un resumen de cada uno de los directores. Te dicen casi 100 films. Haber puesto 97, que no costaba nada. Y luego, bueno, aquí tenemos el código de barras, que es para todos los públicos. Y bueno, 7 DVDs. Aquí dicen que son 94, aunque creo que yo habré contado 97, no sé. Formato en 4 tercios. Obviamente, todos estos cortometrajes son en 4 tercios. Mudo. ¡Dah! Rótulos en francés. Y música en WDigital 2.0 estéreo. Sí, eso es una cosa que no he dicho. Este pack es exclusivamente para quienes sepáis francés. No hay subtítulos de ninguna clase. Eso me da muchísima rabia, porque este pack se habría vendido como la pólvora si simplemente hubiese tenido subtítulos en inglés para todos los cortometrajes. Pero no, no se puede pagar a alguien que simplemente lo traduzca en inglés, ¿verdad? Que es mucho texto y cobrará mucho. Este pack ya no existiría si hay subtítulos en inglés, así os lo digo. No existiría. Pero como es solo para territorio francés, pues todavía queda alguno. Así que si alguno quiere practicar con el francés, puede que esto sea una pequeña oportunidad. Pero bueno, vamos a abrir la cajica. Eso sí, cuando veáis el pack en Amazon, en las fotos y vidas, veréis que parece más grande de lo que es, pero no, no, no. Mirad, me acordáis con mi cara. O sea, es bastante pequeñaco. Y no pesa tanto, ¿eh? No pesa tanto. Aquí teníamos lo siguiente. Los TEDs venían en estas cartulinas, en siete cartulinas, que estaban puestos como si fuesen hojas de un archivador. Como veis aquí, los TEDs iban aquí dentro, metidos. Y aquí abajo tenéis una lista enorme con las duraciones de todo lo que había. E incluso si había extras. Y te dicen la duración exacta de todo junto. Obviamente diréis, ¿dónde están los CDs? Los he sacado de aquí. Esto es mortal de necesidad. Aquí metes un CD, ¿eh? Escucha, ¿eh? Esto es cartón. Esto es la larga de tanto sacar y meter el CD que encima aquí, aquí, de hecho, aquí recuerdo que corté un poquito con tijeras y no sirvió de mucho. Dije, mira, no lo voy a dejar porque no me lo quiero cargar. Sacar y meter un CD de aquí era chungo de narices. Por eso, o sea, dije, una y no más. Los saqué, los metí en pequeñas bolsitas de plástico y aquí se van a quedar. No voy a volverlos a meter aquí porque esto me parece una desfachatez. Este ya es el segundo punto negro de esta edición. O sea, esto es mortal para los discos. Mortal. Esto está, además, muy bien dividido porque, como podéis ver, aquí está Alice Guy 1 y 2, Luis Follado 1 y 2 y León Spre 1, 2, 3. Está muy bien. Es bueno tener lo que pone en cada disco. O sea, aquí todos los cortos porque normalmente esto yo no lo suelo ver mucho. Es en plan, aquí hay 20, aquí hay 30, aquí hay 40. Míralo tú ahí en el menú y ya lo ves. Venga, no me hacéis bajos. Pero bueno. Y luego tenemos un pequeño librito. Libreto, librito, como lo queráis llamar. De 98 páginas. Muy detallado, con un montón de fotografías. Algunas son capturas, obviamente, pero... Pero cómo mola. Cómo mola esto, chavales. Y claro, obviamente, sí, todo esto que estáis viendo aquí está en francés. Está todo en francés. Y no me lo estoy inventando. Mira, está todo en francés. Esto está muy interesante. Pero bueno, si os está en otro idioma, les habría obligado a imprimir otro libro. O yo lo que habría hecho es haber dividido francés e inglés en las páginas. Y habría sido interesante. A ver si es interesante poder ver esto. Pero bueno, yo entiendo francés, así que esto me parece precioso. Una preciosidad. Otro punto negro también de estas ediciones es la música. La música. Algunos cortos tienen una música que pega a la perfección. Muy pocos. El resto... No sé quién cojones dio luz verde a esto, en serio. Hay veces que me puedo encontrar música de archivo. Por ejemplo, vi un corto que dije... Esta música me suena mazo. Dije, joder, la escuché en ese sketch de muchachada Nui, en el que todos hacían de tertulianos. Pum, 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 pum. Esa música salía en uno de los cortos. Todo esto es música de archivo. Y luego salen ahí los libros ahí en plan, compositor, tal. Y digo, bueno, esto... No fartéis de que esto lo han dicho compositores. Porque algunos son música de archivo. Luego nos encontramos con música... Con el estilo de... Cuando analicé Nosferatu o Viaje a la Luna. Air. Oh, Dios. Es que parecen ellos los que han compuesto esto. La música en algunos cortos es horrible. Incluso llegaría despreciable. Para mi gusto se cargan algunos cortometrajes. Son música incluso que llegaría a decir que es asiática. Incluso llegando a tirar a japonesa. Que dices tú, pero ¿qué pensabais? No pega nada con estos cortometrajes ese tipo de música. Y llega de haber cortos de animación con música tétrica. Y cuando eran cosas alegres a la vista que decías tú, ¡Ay, qué bonito! La música era de terror casi. ¡De terror! ¡No sé qué demonios le pasó por la puta cabeza! Para elegir eso. Ah, y cómo no. Algunos vienen sin música. Mutos completamente. ¡No! Este me dejo así. Que le den por culo. ¡Hala! ¿Por qué? No tengo ni idea de por qué lo han hecho. Pero bueno. Pasemos al segundo pack. Como veis, pues aquí es más o menos lo mismo. Un pequeño resumen de cada uno aquí atrás. Y bueno, aquí es diferente. Aunque tenemos la misma caja. Aquí venían presentados de forma diferente los cortometrajes. Venían en tres libritos. Cada librito, la primera y la última página, eran de cartón duro. Y aquí dentro iban los discos. Aquí dentro iban los discos. Y aquí como en la anterior, pues te decían lo que había en cada disco, lo que duraban... Y también si había extras. Como veis, también los he sacado de ahí porque era prácticamente lo mismo. Y otra vez los he metido en funditas. O sea, es que me parece una desfachatez ponerlo en cartón. Y luego, bueno, pues el resto es un librito sobre estos directores. También muy interesante, con fotografías y demás. Pero como no, también está todo en francés. Una pena. Y aquí más de lo mismo. Aquí tenemos cortos de todo tipo. Aquí es donde más encontraremos animación. Porque aquí el director, Emil Kohl, este que veis aquí, fue uno de los pioneros del cine de animación. Dicen, porque claro, esto ya nunca se sabrá, porque a lo mejor el primer corto de X género, el primer corto de animación original, pues a lo mejor se ha perdido. Pero dicen que Emil Kohl hizo el primer corto de animación de la historia, que es Fantasmagorí, del año 1908. Que creó uno de los primeros personajes del cine de animación, que es el fantoche. Buscando en YouTube estará mil y una veces subido en el corto de Fantasmagorí. Es brutal. Es brutal. Y seguro que muchos de estos cortos también están subidos a YouTube, con otras músicas incluso. Y bueno, pues aquí hay de todo. Aquí en esta colección, de hecho, es donde más aparecen cortos, que son los que llaman films no atribués. Aquí lo veis. Film no atribués, que traducido es películas no atribuidas. O sea que no se sabe quiénes las han hecho. Y luego, no me acuerdo en qué pack estaba, creo que está en este, sí, creo que está en este. Aparecen cortometrajes con sonido. Los primeros pinitos del sonido. Que obviamente la sincronización no es muy perfecta, pero básicamente lo que hacían eran cortos musicales, donde uno de los protagonistas que salía era un cantante, y ponían el disco, rodaban el corto en mudo, mientras el actor simplemente hacía playback, y después en los cines cogían el gramófono, lo intentaban como fuese posible, porque en aquella época casi era imposible que los altavoces tuviesen la capacidad para rellenar la sala con sonido, por eso no funcionaba muy bien el sonido, porque no tenían la tecnología suficiente para poder amplificar el sonido en toda la sala, pero lo intentaron en salas pequeñitas, seguramente se escuchaba bien, y la gente fliparía. Y se utilizaría el mismo método que luego posteriormente se utilizó, con un disco, sincronizándolo con la imagen y demás, que podía salir mal, podía salir mal perfectamente, y el sonido se jodía, y la gente decía, ¡Buah, qué mierda es esto del sonido, eh! Una putada. Tenemos bastantes extras, he de decirlo, porque no solo son cortometrajes, luego también te dan pequeños documentales, algunos originales de los años incluso 60, 80, 70, programas antiguos, programas de televisión, no tenemos horas y horas, pero tenemos alguno, y me parecen muy interesantes algunos, ¿cómo no? También están francés a pelo, pero hay algunos que me daban mucha rabia, porque eran como resúmenes fotográficos con cortos, para contarte un poco la vida de algunos directores, y van y no ponen sonido. Recuerdo que había uno de Jean Duran, ¡veintitantos minutos! ¡Mudos! Bravo, bravo. Es que luego encima te ves otro documental que sale, que es un documental sobre Alice Guy, que creo que es el documental más largo de todos los discos, y tiene sonido, y de hecho es el mejor documental de todos, o sea, está muy, muy, muy detallado sobre la vida de esta mujer, es muy interesante. Yo os animo a descubrir un poquito la vida de Alice Guy, porque sorprende mucho, y de hecho, quién sabe, a lo mejor algunos de los cortometrajes que no están atribuidos, algunos serían de Alice Guy, pero no podemos preguntarle. ¡Qué pena! Pues nada, en resumen, lo bueno de este pack, la presentación es muy bonita, los textos, ahí que parezca que es algo antiguo de principios del siglo XX, los libretos, la presentación y demás, que hayan metido muchos cortometrajes, algunos se ven muy bien, otros no se ven tan bien, pero ninguno está restaurado, obviamente a veces se han tirado de las mejores copias, pero no está mal, no está mal. Me alegro de que a estas personas les hagan un pequeño homenaje, me alegro muchísimo por ellos que les den esta pequeña oportunidad, después de más de 100 años incluso, y como no, los puntos negros, que solo está todo en francés, que algunos cortos no tienen música y la música a veces es horriblemente mala, cómo están metidos los discos, y que algunos extras, aparte de no tener subtítulos, pues que vengan mudos también. Yo me habría currado un poquitín más esta edición, la habría hecho un poquito más universal, no costaba nada hacerla universal, si bien la hubiesen hecho universal, este pack ya no existe, a lo mejor ni la habría conseguido yo, y habrían hablado en todas las webs y demás, pero bueno. ¿Merece la pena? ¿Para los coleccionistas? Seguramente sí. Para los que queréis aprender francés, también. Y también os animo, a los que seáis compositores y os guste componer, coged algunos de estos cortometrajes y ponedles banda sonora. Hay algunos de ellos que, como ya he dicho, no tienen banda sonora, están completamente mudos. Es una oportunidad brutal para que les pongáis una música que pegue y funcione, y luego digáis, la música es mía. Incluso hagáis que el corto sea más bonito a la vista, con la preciosa música que le pongáis. Os animo. Y bueno, aunque no está terminada, porque todavía hay cortos que no están metidos en IMDB, os voy a dejar abajo unos enlaces que he hecho con una lista de todos los cortos que aparecen, porque los he buscado en IMDB y he hecho una pequeña lista. Aunque me faltan los de la segunda parte, porque es que son tropecientos, y algunos, como ya he dicho, no están metidos todavía en IMDB, y a veces es muy difícil, aunque en IMDB me deja, pero en Film Affinity no es tan fácil, que hay algunos cortos que como, claro, no hay directores, pues el hecho de que no haya directores pues en Film Affinity lo ven como, ah, entonces no lo pongas, y yo, qué culpa tiene el corto, pero bueno. Pues nada, también os dejo, creo que ya lo he dicho al principio, os dejo abajo unos enlaces, por si alguno os anima, os pica la curiosidad y os la queréis comprar. Están en Amazon y todavía queda alguna nuevecita, y en segunda mano, aunque no sé qué tal estarán. Espero que estén bien y que no falte ningún disco, porque ya les faltaría, pero bueno. A mí me ha gustado, pero eso hay algunos cortos que yo me ha costado muchísimo ver, porque les falla mucho el ritmo también, tengamos en cuenta de que muchos de estos cortometrajes se hacían siempre en plano general, emulando el teatro, no había primeros planos, algunos sí, de hecho eso era algo súper original de ver, pero bueno, son curiosos y lo flipas, con algunos lo flipas. Pero es que, te lo digo, es que hay veces que lo que he estado a punto de hacer es quitar el sonido, ponerme el iPod y ponerme una canción de puta madre de Strauss o de John Williams y verme el corto así. Hostia, es que así pega, así pega. Y de hecho, podéis hacerlo, porque estoy, os juro, ¡Dios, qué mierda de música hay en algunos! ¡Oh, qué puta mierda de música hay en algunos! ¡Dios! ¡Oh! I'm so sorry. Pero bueno, espero que esto os anime y le queráis dar una oportunidad a estos dos pequeños packs de Dagomón. Y bueno, ya está. ¿Te ha gustado este vídeo? Dale a me gusta, suscríbete a mi canal si queréis ver más vídeos así, dejad en vuestros comentarios qué opináis de esto, cómo habréis hecho vosotros la edición, os llamará la atención, no os llama la atención, no hay límite para escribir comentarios. Aquí os dejo un poquito de spam y bueno, nos vemos en el próximo vídeo, crítica a lo que vaya surgiendo y si os gustan este tipo de vídeos, decídmelo en la caja de comentarios y además, ¡A NEGRO!